El turismo se reparte con un racimo muy rápidamente entre todos los ciudadanos. La verdad que felicito a sus directores y a todo su equipo por ese reconocimiento que tuvieron en el Congreso de ICA, que es muy importante, porque realmente dejaron a Colombia muy arriba. Quizás ustedes no sepan la importancia que tiene un reconocimiento de ICA a nivel mundial con el que tuvieron hace muy pocos días. Pero créanme que yo eso ya lo pasé en Uruguay y fue exponencial lo que crecimos turísticamente gracias a eso. También el trabajo de Colombia se nota mucho. A mí, en lo personal, de todas las campañas que he visto de Colombia, la que más me ha gustado, y la que llevo mi alma y mi corazón, es la que decía el riesgo que te quieras quedar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.